¿Qué es la historia de los trompos? Hay problemas que padecemos, que es overpopulation, o sea, siento que el globo está saturado de gente, o sea, cada vez somos más y más. En México hoy por hoy es imposible moverse, en la ciudad de México son 24 millones y la estructura de la ciudad no está preparada, o sea, para hacer 10 cuadras tardas una hora y media. Y aparte de la competición de los seres humanos que tenemos, competición entre los abogados, entre los trabajadores, entre los negocios, y en fin, entre nosotros, cómo nos empujamos unos a los otros. Y el hecho de que bailen son como pequeños mundos, como pequeños seres humanos, que al morirse, pues ese es el tiempo que de alguna manera te tocó vivir. Entonces, está filmado desde abajo hacia arriba para que parezcan como seres humanos. Eso me llevó a estudiarlo un poquito y encontré una directora de cine que se especializó en filmar a Hitler y ella resulta que lo filmaba de abajo hacia arriba para que él se viera más grande. Entonces, se llama, tiene un nombre, pero tú pones la cámara abajo y entonces ves la imagen muy grande y en realidad da los trompos del tamaño de una mano, un poquito más grande, que yo los hice específicamente para el film. Entonces, está hecho con tres cámaras PDF-150, o sea, no son las grandes cámaras que hay ahora, entonces una en el centro, una en la derecha y una en la izquierda, y he trabajado con 100 tiradores de trompos que encontré en distintos pueblos de Morelos. Los fui buscando por las plazas, entonces les hacía los castings, hasta que los reunía, entonces, cuando empecé a filmar, eran, había días allá, días aquí, de la casa, entonces yo hacía señas, es como una guerra, ¿no? Lo que sí había que haber en el centro del video, constantemente, que hubiera por lo menos 100 trompos bailando. Y los que se morían, entraba un aparato que es como una T, que luego los críticos dijeron que era como la mano de Dios o la mano del diablo, ¿no? Como diciendo, tu tiempo terminó. Entonces, la gente me empezó a conocer. Primero me conocía por los mapas. Ahora, voy a hablar de los mapas. Yo he trabajado en mapas coloniales, mapas que han sido realizados por los españoles, portugueses, ingleses, franceses, sobre América. Y se me ocurrió plegarlos, cortarlos, y los plegaba de una manera que tuvieran un movimiento. Y el primer mapa que mostramos fue en el MoMA de New York, en una muestra que se llama Mapping. El curador, Robert Storr, que más o menos no me conocía, se enteró que yo estaba trabajando en un mapa. Y vino a mi estudio de la calle 4 y Lafayette, y vio que tenía todo el estudio. Estaba este, ese todavía no, pero había muchos en Sibacrom, mapas enormes. Y eran todos de distintos lugares de América, pero estaban hechos en grande, y luego plegados, y luego cortados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tiene un statement político. Porque cuando tú cortas un mapa, estás cortando tu casa, la embajada, el límite. Es como cortar una bandera, de alguna manera, un sacrilegio. Entonces, lo que yo hice sobre los mapas es una crítica postcolonial. A través de los mapas que han sido realizados por los que nos colonizaron. Hay algo muy interesante en el trabajo, porque es como si Miguel Ángel Ríos tuviera varias vertientes por las que puede expresarse. Sí. Por un lado está el dibujo, por otro lado están los mapas, por otro lado está también el video, por otro lado está un poco la parte como un poco casi escultórica. Pareciera que el dibujo se está saliendo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Lo que tú dices es, yo decidí que cuando agoto una idea, así tenga éxito, yo no la hago más. Entonces, eso me valió a mí, darme como una marca que Miguel Ángel Ríos nunca se quedó en los mapas, nunca se quedó en el video. Cuando ya aparece que, ah, el artista quiere hacer los videos de los trompos. Él es un video que es muy fuerte, se llama Crudo, y es un personaje que baila. Y yo compuse una composición híbrida de un poco de tap de Estados Unidos, de Veracruz, de flamenco de España, norte y sur de Argentina, pero yo hice una composición que él interpretó con los pies, pero baila todo vestido de blanco, impecable, pero lo atacan perros que tienen hambre, y él baila con las boleadoras, pero las boleadoras son de carne. Ahora está en Brasil. Es uno de los videos, creo que más fuertes que hice, ¿no? Entonces, la gente está todo el tiempo así, ¿no? Porque los perros atacan al bailarín. Bueno, ese fue el video más difícil de poderlo hacer, porque hubo mordidas, hubo heridos, parábamos la filmación. Se terminó y es un hit. Sí. Eso lo hice un poco para borrar la idea de que yo solamente hacía video con los trompos. He ganado una audiencia nueva con ese video y he perdido mucho que le gustaban los trompos. Y también hay un elemento como lúdico, es decir, hay como una dualidad en su trabajo, porque está la parte de la violencia presente, pero a la vez también está la parte del juego, ¿no? Bueno, es que me gusta trabajar con varios medios, dibujar, collage, fotografía. Me gusta que todo tenga vitalidad, movimiento, frescura y es lúdico. Nunca me ato a una regla. En el caso, cuando son temas específicos, como en el caso que hubo entre Estados Unidos, que se llama Fast en Furioso o Rápido en Furioso, que se habló mucho, que es una operación que hizo la DEA, de enviar 250 armas allá para ver, y luego resulta que cayeron en manos de los drug dealers y mataron. Entonces sonó mucho eso. En ese caso, como acá él dice, Rápido en Furioso, estoy hablando específicamente de ese tema. En este caso, acaba de venir Bill Viola, que es un artista bastante conocido, y dijo que este era uno de los mejores retratos que él había visto de América. Bueno, son palabras de él, no mías. Quiere decir que lo entendió. ¿Y por qué dice eso? Bueno, ¿quién vende las armas? No vienen de México, de Estados Unidos. Entonces, ahora la manera como está resuelto, es que se vea como un encaje así, femenino, no pasa nada, fabuloso, ¿no? Pero si te acerca, te das cuenta que son armas. Y va retirado de la pared porque quiero que la luz le haga un esfumato, un volumen, para que se transforme en arte, ¿no? O sea, es como pintar sin haberlo pintado, ¿no? ¿Ves que ves claro oscuro hacia lo oscuro? Bueno, eso fue que lo fui descubriendo a medida que fui trabajando. Pero el tema aquí son las armas. El asunto es que el tema es candente, contemporáneo de hoy, y la manera como lo solucioné, que para mí es una manera de dibujar. Dibujar con una, no con una pistola, sino con una cuchilla, con un knife, y entonces a veces cuando se salen, esa es la idea. Yo creo que el dibujo no sea el dibujo clásico, sino que esté en el espacio y que tenga fragilidad y que tenga volumen también. Sí, pero está logradísimo porque es el mismo espacio y las sombras lo que le dan el volumen. Exactamente. Parte de la composición. Ahora, hay otra cosa también muy interesante en su trabajo y creo que también resulta conectarse con los mapas y tiene que ver con el hecho de que el trabajo de Miguel Ángel Ríos está marcado también por el desplazamiento, es decir… Sí. ¿Verdad? Usted, una de las maneras en cómo se refleja con los mapas, pero también usted, como dijo, ha estado en Nueva York, ha estado en México, entonces tiene diversos tipos de influencia que quedan plasmados en él. Sí. Y supongo que eso también tiene que ver con las diferentes vertientes con las que usted se expresa, porque de pronto vemos esta parte de la violencia, luego la parte del mapa, luego la parte del video. Luego hay unos trabajos que tienen que ver un poco con el sonido. Sí, sí, hablo de desplazamiento, hablo de bordes, hablo de límites, hablo de desplazarse, es más, este mapa yo lo puedo envolver y llevarlo en una valija, es como llevarme el mundo conmigo. Lo puedo enrollar, lo llevo en mi valija y lo muestro en Buenos Aires, o lo muestro en París, o sea… porque, bueno, tiene una numeración, lo puedo desarmar y así fue como viajó. Este estuvo en Nueva York, luego fue a Brunsville, luego vino aquí y estuvo casi 25 años en un box. Y bueno, hasta que vino la idea de mostrar una más, dos mapas más los que están allá. Están plegados, están cortados. Y a mí me gusta, es como a veces también pienso con las manos. Me gusta que mis cosas tengan una vibración de materia, de vida. Quiero decir que a mí me interesa mucho todo el arte que se hace con la experiencia de la vida. ¿Y en sus futuros proyectos usted va a hablar sobre la tecnología? ¿Lo tiene dentro de sus planes? No, no, porque hay otra gente que realmente trabaja con la tecnología y lo hacen bien, a pesar de que no me vuelve loco, no me gusta, pero hay muchos artistas que trabajan con tecnología y creo que a ellos les corresponde hablar de la tecnología. Yo más bien uso el medio del cine. Volviendo a la tecnología, solamente uso la tecnología porque me interesa la figura, el movimiento, pero también tengo idea de hacer proyectos de animación. ¿Y usted piensa hacer los dibujos de... Sí, sí, tengo un proyecto que hice ya alrededor de 5.000 dibujos porque se necesita mucho dibujo para mover una mano, por ejemplo, hacer este movimiento necesitas como 300. Sí, pues, señor Ríos, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado para la entrevista. ¿Habría algo que usted quisiera...? No, no, simplemente que me encantaría que... No sé cuándo va a salir su artículo, porque que vengan a ver el amor.